Bueno, pues continuamos con la ronda de entrevistas a los candidatos a la Alcaldía para estas elecciones del 28 de mayo. Y hoy nos acompaña en Valencia en la Red, Cristian Delgado. Buenos días. Muy buenos días. Alcalde de Barruelo y candidato del Partido Socialista. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Peleando y luchando. Muy bien. En primer lugar, me gustaría empezar recordando el día que se anunció tu candidatura de manera oficial. Dijiste que te presentabas a estas elecciones con los deberes hechos. ¿Esto significa que se ha podido cumplir todo lo que se prometió a principio de legislatura? ¿O prácticamente todo? Sí, la verdad que el balance de legislatura es muy satisfactorio por el hecho de que hemos podido cumplir la mayor parte de nuestros compromisos electorales. El Partido Socialista acudía con 112 propuestas en el año 2019 y, pese a una coyuntura complicadísima, hemos podido cumplir la mayoría de las que dependían de nosotros. Nosotros calculamos que en torno al 90% del programa electoral con el que concurrimos está hecho, está cumplido. Y, por tanto, vamos con los deberes hechos a unas elecciones municipales que, bueno, lo que yo considero es que todos los que nos presentamos a ellas tenemos que ir con propuestas, con ideas, pero nada de inventarnos el oro. Es decir, propuestas e ideas realistas que se puedan materializar. Evidentemente, siempre quedan cosas en el tintero y, sobre todo, debido a la coyuntura que hemos vivido esta legislatura, pero la verdad que el balance es muy, muy positivo. ¿Qué te impulsa a querer seguir al frente de la alcaldía de Barruelo durante cuatro años más? Bueno, pues la verdad que, pese a lo que muchos puedan creer, fue una decisión que he tomado al inicio de este año, el volver a concurrir a las elecciones. Yo no tenía nada claro, precisamente por esa coyuntura en la que te comentaba, en la que luego hablaremos los hechos que han ocurrido en Barruelo a lo largo de esta legislatura. Pero, sobre todo, mis circunstancias personales han cambiado. Fui papá en el año 2021, papá soltero, con todo lo que ello conlleva. Y, al final, sí que es cierto que necesitas, de alguna manera, conciliar tu vida personal, laboral. Y una alcaldía son 24, 7, 365 durante todas las horas del día. Y, la verdad que yo, cuando concurrí en el año 2019, era para dedicarme en exclusiva, así lo anuncié. Es decir, el alcalde tendrá dedicación exclusiva al ayuntamiento. Y, la verdad que lo que me impulsó a continuar fue, sobre todo, el ánimo de las personas. Me sorprendió muchísimo, una vez anunciada mi candidatura, que había muchísimas personas que me paraban por la calle y me daban las gracias por volver a presentarme. Claro, yo ya había dicho que no lo tenía nada claro, pero ya una vez das el paso. Y, sobre todo, la gran cantidad de proyectos de fondos europeos que hemos conseguido ya, que vamos a conseguir y que hay que ejecutar. A mí me da mucho miedo el que haya experimentos en los próximos cuatro años. Y yo creo que hace falta gestión, solvencia, estar ahí al pie del cañón. Y creo que eso, a día de hoy, lo ofrece la candidatura del Partido Socialista. Lo puede demostrar con hechos, que son los de estos cuatro años. Y considero que debemos continuar frente al Ayuntamiento de Barro de Santullán con un gobierno fuerte, con un gobierno que dé estabilidad y con un gobierno que cumpla, no con el programa electoral, sino con los compromisos adquiridos y todos los pagos pendientes, por ejemplo, de la deuda de legislaturas anteriores. Y con los nuevos retos que tenemos por delante, que son la ejecución de esos proyectos de fondos europeos. También es verdad que has anunciado que el programa con el que te presentas a estas elecciones municipales apostará por generar valor añadido al territorio. ¿Qué nuevas medidas, qué nuevos proyectos destacaría para conseguir esto? La verdad es que tenemos muchas más ideas que dinero. Eso también hay que decirlo, que yo creo que nos ocurre a la mayor parte de alcaldes y alcaldesas. En este sentido, nosotros entendemos que ya se han comenzado a sentar las bases de Barro de Santullán para los próximos diez años y mi objetivo es consolidar esas bases. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos de gestión y datos que avalan esto que estoy diciendo. Barro de Santullán no solo no pierde población, Barro de Santullán gana población. Es de los pocos municipios de la provincia de Palencia que ganan población. ¿Por qué? Uno, por el atractivo que tiene, dos, por el valor del suelo que es muy bajo y tres, porque tenemos una sinergia al lado, un polo industrial como es Aguilar de Campo que está a tan solo 14 kilómetros a través de una reita. Nosotros podemos atraer nuevos pobladores que tienen más difícil instalarse en otros lugares. La vivienda es fundamental. En Barro de Santullán tenemos dos problemas. Barro de Santullán llegó a ser el municipio más poblado de la provincia tras la capital, pero cuando cerró la mina el declive fue total. Tenemos muchas viviendas en ruina que son de muchísimos herederos, que las tienen a la venta y al final no consiguen encajarlas, viviendas que están en ruinas. ¿Qué hemos hecho y qué vamos a continuar haciendo? Hemos establecido un plan de ruinas con una ordenanza municipal para obligar a todos aquellos que tengan viviendas en mal estado a tirarlas o arreglarlas. Las que no encontramos propietarios, el ayuntamiento ejecuta de forma subsidiaria esos derribos para posteriormente, estamos en ese paso, quedarnos con el terreno, poder venderlo para que las personas puedan edificar sus propias viviendas. Estamos apostando por el alquiler social. Hemos entrado a formar parte del programa Rehabitare de la Junta de Castilla y León. Nunca se habían hecho viviendas de protección pública en régimen de alquiler. Ya tenemos una, estamos en fase de hacer una segunda. Hemos firmado un convenio también con la Junta de Castilla y León para hacer una promoción de vivienda pública en Barruelo de Santullán a la venta. Y tenemos un proyecto de fondos europeos, que es la rehabilitación integral de la antigua Escuela de Artes y Oficios, para poder establecer cinco apartamentos en régimen de alquiler con opción a la compra, principalmente para gente joven. A esto también se suman bonificaciones fiscales. Dentro de los márgenes que tenemos los ayuntamientos, se ha establecido un plan de fomento del alquiler. Es decir, si tú tienes una vivienda en propiedad que la tienes a la venta y la sacas en régimen de alquiler, con un contrato de alquiler, el ayuntamiento te rebaja la contribución al 50%. La vivienda es fundamental. Para ello, estamos apostando por todos estos programas y muchos más que están por llegar. Tenemos muchas más ideas y el programa electoral incidirá en esta cuestión. Además de esto, tenemos que aprovechar la sinergia para que pequeñas empresas se puedan instalar en nuestro municipio. Hablamos de autónomos, pequeños negocios. Para ello, tenemos una fase del polígono industrial sin desarrollar, que la vamos a desarrollar. Y a mayores, dentro de ese proyecto integral de rehabilitación de la antigua Escuela de Artes y Oficios, se va a habilitar un espacio de co-working. ¿Esto qué significa? Pues todos aquellos profesionales, abogados, asesorías, que ahora mismo tiene muy difícil encontrar un local, porque están a precios muy caros en la zona, el ayuntamiento va a poner a tu disposición un local prácticamente a coste cero, un precio simbólico, para que tú puedas desarrollar su actividad. El turismo es fundamental, es decir, tenemos unos recursos endógenos increíbles, estamos enclavados en plena montaña palentina, y tenemos la joya de la corona, que es el centro de interpretación de la minería. Esta legislatura hemos puesto en marcha, el plan de dinamización turístico de Barro de Santullán, con grandes objetivos, con grandes retos, también detectando las deficiencias que tenemos, y hace falta infraestructura turística. El ayuntamiento tiene un hotel, que es de titularidad municipal, que se va a hacer una inversión en él, y que se va a volver a sacar en un régimen muy diferente al que teníamos en la actualidad. El turismo es pieza clave para el futuro de Barro de Santullán. Y luego estamos peleando con que ese valor añadido venga también de nuestra historia y de nuestro patrimonio industrial. Hemos conseguido que Santa Bárbara sea declarada a fiesta de interés turístico regional. Ha sido increíble la afluencia de público, que con solo un reconocimiento, ha venido a Barro de Santullán este año pasado, que ya la celebrábamos como tal, y vamos a continuar trabajando, porque entendemos que uno de los caballos de batalla es recuperar el patrimonio industrial. Patrimonio industrial que, desgraciadamente, sigue en manos privadas, que no lo quiere soltar y que cuando lo suelta pide barbaridades, que sabe que no se le van a pagar, y tenemos que trabajar conjuntamente con el resto de expropiaciones para que eso sea bien de interés público y que se puedan desarrollar acciones de futuro. El valor añadido viene también por ofrecer alternativas de ocio y tiempo libre a los jóvenes, ofrecer también servicios para los papás y las mamás que puedan conciliar la vida familiar y laboral con distintos programas, porque ahora que soy papá me doy más cuenta todavía de lo que ya me venían diciendo, y bueno, se establecen distintos programas en este sentido, ya desde el inicio de la pasada legislatura. Es decir, que todo aquel que venga a vivir a Barruelo, que disponga de todos los servicios, de todas las comodidades, que además disponga de vivienda, que además disponga de trabajo cerca, que además disponga de servicios para sus hijos, y que además pueda estar orgulloso de vivir en un pueblo en el que todos somos vecinos, en el que disponemos de todos los servicios y que siempre estamos para echarnos una mano. Bueno, como vemos, multitud de medidas, en diferentes ámbitos, en diferentes sectores, pues todo para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Barruelo. Hablabas, Cristian, de ese proyecto, que se han concedido dos millones de euros, se han dado del Instituto de Transición Justa, para la rehabilitación de la antigua Escuela de Artes y Oficios. ¿Podría decirse que este es uno de los proyectos más ambiciosos que se han llevado a cabo en esta legislatura? En esta legislatura y en la historia de Barruelo de Santullán. Cuando se ejecute ese proyecto, será la segunda mayor inversión pública de la historia de Barruelo de Santullán, tras la que se llevó a cabo en el Centro de Interpretación de la Minería, hace ya más de 24 años, para ser exactos, que también se consiguió con fondos europeos. Los fondos de Transición Justa, y en este caso los fondos europeos, yo creo que son una oportunidad para los ayuntamientos. Sí que es cierto que en este punto yo he reclamado desde el principio al final apoyo y asesoramiento técnico. ¿Por qué digo esto? Porque al final los ayuntamientos tenemos la capacidad que tenemos y tramitar todo esto, es que lo digo públicamente, es una auténtica locura. Tienes que estar externalizando servicios, porque no damos abasto ni los técnicos, ni el propio alcalde, ni los concejales, pero sin duda es uno de los proyectos más ambiciosos de la historia. Y ojo, que no es el único. Hemos concurrido a distintas convocatorias, algunas evidentemente entras, otras no entras. Cuando presentamos proyectos no queremos volvernos locos, lo digo siempre, ¿por qué no haces? Pues uno, porque no se puede, dos, porque no tenemos capacidad, tres, porque hay que pensar en que lo que hagas hay que mantenerlo de aquí a 20 años, es decir, podemos presentar proyectos muy bonitos que te den la financiación, pero si luego los ayuntamientos no podemos mantenerlos, yo creo que no tiene ninguna clase de sentido. Y en este caso, bueno, hablamos de ese proyecto, Rehabilitación Integral de la Antigua Escuela de Artes y Oficios, un edificio que estamos ya con la enajenación, es titularía del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el ayuntamiento lo va a comprar, ya tenemos la ayuda y vamos a generar en una ruina, porque el edificio está completamente cerrado y a punto de hundirse en el centro del municipio, vamos a generar todo eso de lo que hablábamos. Tendremos un espacio de viviendas, cinco apartamentos, tendremos un espacio para asociaciones, tendremos un espacio de co-working para dotar de locales a los autónomos, tendremos una sala de exposiciones y talleres para poder desarrollar actividades que ahora estamos encajando en distintos espacios municipales, un poco con pinzas y de aquella manera, porque no tenemos espacios apropiados, y luego la joya de la corona, para mí, lo más importante, es el aula homologada para impartir cursos con certificado de profesionalidad. El ayuntamiento está trabajando en que se pueda implantar la formación profesional en Barruelo de Santillán, con todo lo que ello conllevaría de dinamización en un municipio como Barruelo, y recuperar de alguna manera el espíritu formativo que tuvo la antigua Escuela de Artes y Oficios, que era formar a oficiales en distintos aspectos. Además, hay un edificio auxiliar en la parte de atrás que se va a destinar a gimnasio municipal, tenemos una asociación y hay un gimnasio ahora de aquella manera también, y queremos homologarlo, dejarlo todo bien, con salas y demás, y evidentemente estamos hablando de una financiación de casi dos millones de euros que tendremos que ejecutar, que se va a ejecutar la próxima legislatura y que se une a otras líneas, como por ejemplo la que se nos anunciaba recientemente, la línea 2 del PIREP, una subvención del antiguo Ministerio de Fomento, que ahora es Agenda Urbana, y por la que el Ayuntamiento de Barros de Santullán presentó el proyecto a la línea 2, que era la rehabilitación integral, en este caso, de la Casa Consistorial. ¿Por qué queremos rehabilitar la Casa Consistorial? Tenemos un ayuntamiento precioso por fuera, es espectacular, de piedra, la fachada y demás, eso no se va a tocar, pero por dentro es completamente disfuncional. Se han ido haciendo añadidos a lo largo de las distintas legislaturas, no tenemos accesibilidad, no tenemos ascensores, tenemos un baño en la parte de arriba del todo, la cubierta está en muy mal estado, lo que se trata es de generar un espacio accesible, climáticamente eficiente, inteligente, que es el edificio más utilizado de todo el ayuntamiento, después del centro de interpretación de la minería. Al ayuntamiento va todo el mundo, servicios sociales, tenemos un jugado de paz, recaudación, a realizar cualquier tipo de trámite o servicio, y queremos que esos trámites y servicios se presten en las mejores condiciones posibles. Y estamos pendientes de resoluciones de más ayudas de fondos europeos, yo estoy convencido que este año vamos a tener otra muy buena noticia y otra nueva inversión, no puedo decir nada porque no lo sé todavía, estamos a la espera, pero estoy seguro que nos la van a conceder, en este caso se trata de eficiencia energética, de alumbrado público, y seguimos trabajando en nuevas convocatorias de fondos europeos que hasta 2027 van a generar esa oportunidad para los ayuntamientos, que tenemos ideas, la gran mayoría, que podemos disponer de fondos, pero que luego hay que conseguirlos y hay que ejecutarlos. Además, en estas ayudas que os acaban de anunciar hace poco, 500.000 euros de los fondos europeos, en la provincia de Palencia, solo os lo han concedido el Ayuntamiento de Barruelo y al Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, o sea, podemos decir que, bueno, sois privilegiados, ¿no?, por recibir esta... Sí, bueno, yo creo que de alguna manera demuestra un poco, al igual que en otras, como que digo esto, en este caso me ha tocado a mí, le ha tocado al compañero Jorge en Cervera, al igual que otros ayuntamientos han recibido de otros fondos, que en este caso, pues a mí no me tocaron, pero yo creo que cuando un proyecto es bueno, cuando tú concurres a una convocatoria de estas, un proyecto lo tienes muy mascado, lo tienes muy meditado, lo tienes muy trabajado y sobre todo que se adapte a las bases que se establecen, yo creo que, bueno, luego la recompensa llega en este sentido. En la convocatoria que estamos hablando, que es el PIREP 2, se presentaron más de 1.000 proyectos en toda España, de los que se han subvencionado 181 y el Ayuntamiento de Barruelo y el de Cervera también, creo que estamos en la posición 50, en puntuación, es decir, que son proyectos que iban muy mascados, que están muy meditados y que por eso han recibido la financiación, que no te la dan porque seas más majo, menos majo, más alto, menos bajo. La cosa son proyectos muy trabajados y cuando concurrimos, intentamos que la mayor parte de las convocatorias sean así, es decir, que sean proyectos que sean viables y que luego se puedan ejecutar. Cristian, si hablamos de la despoblación, antes lo hemos comentado un poquito, afecta a toda la provincia, ¿no? Pero sí que es cierto que en Barruelo de Santullán hay más habitantes ahora que en 2019 cuando comenzaste la legislatura. Bueno, pues, ¿qué medidas? ¿Se está yendo por la línea adecuada? ¿Se están tomando las medidas correctas? Creo que sí, por parte de las administraciones locales, en este caso, en este caso, por la parte que me toca, creo que hemos hecho un esfuerzo importante en estar al lado de los autónomos, cuando me viene ahora la idea de la pandemia, ayudar en todo lo que podíamos, estar al lado de los empresarios, que son los que generan riqueza, estar al lado de los ciudadanos y sobre todo plantear esas políticas de las que te hablaba, por ejemplo, en tema de vivienda, en tema conectividad, es decir, en Barruelo teníamos fibra cuando yo llegué, pero en mis juntas vecinales no había ni tan siquiera cobertura. Ahora hay fibra con esos fondos europeos que se han peleado también. Ahora estamos dentro del plan de sostenibilidad turística de Montaña Palentina, un plan que va a ejecutar la imputación también con fondos europeos, también se va a meter dinero en Barruelo de Santullán para mejoras en tema turístico. Pero yo creo que hay que dar un paso más allá y ese paso lo tiene que dar la administración autonómica. La administración autonómica tiene que establecer como establecen otras, en otras autonomías, una fiscalidad favorable para el medio rural. Es decir, no puede ser que pague los mismos impuestos una empresa en una gran ciudad que en un municipio de mil habitantes, porque evidentemente va a tener muchas más facilidades en una gran ciudad. Tenemos que darles la oportunidad de poder instalarse en el medio rural así como establecer otro tipo de bonificaciones a las familias. Ahora se empieza a hablar de la gratuidad de libros de texto en los colegios públicos. Sé que lo tienen parte de los de infantil, creo que es, o parte de los de primaria, no sé cómo muy bien está la cosa. En Barruelo de Santullán, en esta legislatura, la gratuidad de los libros de texto de los alumnos del centro público Nuestra Señora Alcármen es total, gracias a un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta Vecinal de Barruelo de Santullán que financiamos al 100% la compra de libros a todas las familias. Es decir, las familias de Barruelo de Santullán no tienen que gastarse ni un solo euro en comprar libros. Además de esto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues también les ayudamos para la compra de material extra. Los que son papás y papás y mamás nos entenderán, pues aparte de los libros, pues toca los folios, las pinturas, les damos una ayuda también municipal. Hemos hecho inversiones grandes en el colegio. Ahora mismo lograbamos una subvención convencer a la Junta de que un espacio que estaba infrautilizado se convirtiese en un aula polivalente y les hemos sacado ciento y pico mil euros y ese aula ya está en marcha. Tenemos que favorecer también que nuestros niños se queden en el centro escolar. Yo también decirte en este sentido teníamos 40 niños cuando yo entré de alcalde, ahora tenemos 50 y tantos. Es decir, que también estamos ayudando en este sentido. Ayudas por nacimiento o adopción de hijo también. Que son ayudas mínimas que nadie va a tener un hijo porque les des 300 euros y diputación otros 300. Pero bueno, siempre es ayudar, apoyar y que vean la voluntad de su administración local. Pero yo creo que en este sentido tenemos que ir un paso más allá, sobre todo, yo así se lo reclamo a las administraciones grandes, a todas, tanto a la diputación como a la Junta como al propio Estado. Hay que pensar y establecer, en este caso el gobierno de España ya lo ha hecho, con subvenciones específicas para municipios de menos de 5.000 habitantes dentro del Ministerio de Transición Justa y Reto Demográfico. Creo que esa es la línea, pero creo que todos tenemos que ir en esa línea. ¿Por qué hemos crecido en población también? Bueno, pues porque también lo que decimos, esa política de vivienda es favorable. Barrores Santullán en el año 2021 fue el municipio de Palencia, el sexto de toda Palencia con mayor número de transacciones inmobiliarias y el primero si atendemos al número de habitantes. Algo estaremos haciendo bien en este sentido. Pero decir también que claro, tenemos que aprovechar la sinergia que nos da Aguilar de Campo y yo en este caso también reclamo ese eje Brañosera, Barruelo, Aguilar, que tenemos que ir juntos de la mano para plantear acciones de futuro en beneficio de todos los ciudadanos de la montaña palentina, Cervera, que también lo tenemos al lado, Salinas, un poco todos de la mano. Cambiamos un poco de tema, Cristian, nos vamos a la sanidad en el medio rural. Habéis conseguido mantener los dos médicos en el consultorio, pero ¿se va a seguir luchando por volver a conseguir las guardias sanitarias? Yo no renuncio a ello. En este caso, yo lo tengo que decir, la política sanitaria de la Junta de Castilla y León es un desastre sin paliativos. Me da igual cómo se llame el consejero, cómo se llame la consejera, porque esto viene de muchos años atrás. Yo creo que no ha habido una planificación de lo que estaba por venir y de lo que nos viene encima, con jubilaciones, con bajas que no se cubren, con médicos residentes que no quieren venir a la provincia de Palencia. Ya no hablo ni siquiera al medio rural, ni tan siquiera a Palencia Capital. Y yo creo que hace falta plantearse un planteamiento de aquí a los próximos 10 años y ver qué es lo que va a ocurrir. En Barro de Santullán, como desgraciadamente en todo el mundo, padecimos los efectos de la pandemia, pero padecimos los planes que venía trayendo la Junta de antes. En primer lugar, nos suspenden ya de forma definitiva el punto de atención continuada a las guardias médicas. Nos dicen que es para reforzar la zona básica de salud de Aguilar a la que pertenecemos. Esto es muy fácil y todo el mundo nos va a entender. Si en Aguilar hay dos médicos de guardia y en Barroel no había uno, eran tres. Si me quitas uno en Barroel y refuerzas a Aguilar, por lo menos ese se lo tienes que llegar. Aguilar sigue con dos médicos. Es decir, que eso fue una mentira que intentaron tal. La reorganización de la atención primaria conllevó una serie de trasdados que nos trajeron a dos médicos, dos médicas en este caso, que eran yo creo que las que más quejas tenían de toda la provincia y de toda la comunidad autónoma, tal cual nos reconoció la propia Junta de Castileón que nos enseñó los expedientes. Se incorporó una nueva profesional Encantados y ahora se ha incorporado un profesional extracomunitario que estamos encantados también. ¿Problema? Nosotros tenemos una serie de pedanías que desde marzo del año 2020 no se pasa a consulta. No entendemos muy bien por qué. Ahora ya están los dos médicos y hay uno que puede desplazarse a realizar estas consultas en los pueblos que era una vez a la semana o dos las que tocará desde marzo del 2020 ni en Brañosera ni en Vallejo de Urbana ni en Ciudad Mayor se presta ningún tipo de atención presencial. No lo entendemos. Es decir, si ahora contamos con los recursos ¿por qué no se puede hacer? Yo creo que es una falta de planificación y que vamos un poco a salto de mata. Yo creo que tiene que haber un gran pacto por la sanidad a nivel autonómico intentar llegar llegar a posturas entre los partidos mayoritarios que son los que en definitiva principalmente van a gobernar y sobre todo establecer ese planteamiento que te digo a futuro para que los medios en este caso los servicios en el medio rural no queden en bragas por hablar mal. ¿Por qué lo digo así? Porque nos ocurre siempre lo mismo por ejemplo ahora llega el verano se cuatriplica la población en Barrolo de Santullán con muchas cartillas de desplazados. Claro, los profesionales tienen derecho a sus vacaciones a sus bajas a lo que sea claro, pero tú tienes que tener la planificación para poder cubrir ese puesto en el momento en el que no tengas al profesional y es que no la hay nos vemos siempre en las mismas. Yo voy a poner un caso que también lo va a entender todo el mundo este verano pasado mi hijo desgraciadamente se partió un poco de trasto o se partió en verano. Voy a urgencias a Aguilar de Campón en este caso porque en Barruelo no las tengo. No hay rayos me dicen que bueno parece que igual no está roto que vaya al día siguiente vale me vuelvo a Barruelo o sea un viaje a Aguilar otro viaje a Barruelo al día siguiente vuelvo a bajar a Aguilar me dicen que no hay rayos que tengo que ir a Cervera otro viaje a Cervera y cuando estoy volviendo a Barruelo me dicen que tengo que ir a Aguilar a escallorarle el brazo no tiene sentido o sea no tiene ninguna clase de sentido que para una escallola y hablo porque era algo menor sí haya que dar 400 viajes es que no es normal o sea y eso es falta de planificación por parte de la consejería que es quien tiene las competencias además de esto yo creo que hay que blindar los servicios básicos los servicios que se prestan en la zona básica de salud de cada sitio determinar cuáles son los puntos de difícil cobertura y establecer la propia normativa autonómica qué recursos tiene que haber en cada punto porque ahora hay un articulado de la ley que dice que se podrán reorganizar los servicios en función de la necesidad esto que es lo que hace que el consejero o la consejera de turno básicamente puedan hacer lo que les dé la gata y esto no es normal por tanto yo reclamo este gran pacto por la sanidad y sobre todo esperemos que la próxima legislatura no tengamos que estar peleando decir que en todo momento los vecinos de Barro de Santullán se concentran todos los sábados del año todos los sábados del año frente al ambulatorio todos los sábados agradecer en este caso el trabajo de la plataforma Valle de Santullán de la que yo formé parte y del ayuntamiento tanto de la anteporporación como la actual que bueno en esto sí que vamos todos a uno y bueno por último Cristian para ir terminando esta entrevista llegado el momento ¿estarías dispuesto a pactar? con algún partido si fuera necesario tendría que darse el caso tendría que darse el caso yo lo reclamé la otra vez y lo voy a reclamar apuesto por un gobierno fuerte y un gobierno estable es decir si ya bastante cuesta sacar las cosas con con una mayoría absoluta como la que la que tiene el partido socialista hoy en día en Barro de Santullán ya no digo nada tener que pactar que llegado el momento habría que hacerlo bueno pues habría que valorarlo habría que poner las condiciones de la otra parte pero yo lo tengo claro os lo anuncio yo voy a pedirles a los barroelanos y barroelanas que en vista de que el gobierno fuerte el gobierno estable y la gestión de este equipo de gobierno ha funcionado durante la legislatura 2019-2023 necesitamos y vamos a pedirla otra mayoría absoluta de cara a los próximos cuatro años que llega la noche electoral y oye las distintas formas porque quienes deciden son los llanos con su voto pero ojo ojo hay que tener muy claro uno lo que se vota dos a quien se vota y tres no podemos poner en riesgo la consecución de los fondos europeos yo a día de hoy como alcalde de Barroel de Santullán sigo devolviendo reintegrando subvenciones que se dieron en su día y que no se justificaron que hubo que reintegrar con intereses ojo estamos hablando de miles de millones de euros yo entiendo que quien a día de hoy tiene la capacidad de no me sé de todas las candidaturas que va a haber pero sí estoy muy seguro de la mía quien tiene la capacidad de gestión de esos fondos es el partido socialista y la candidatura que yo represento por tanto así se lo pediré llegado el caso hombre si hay que pactar pues se intentaría pues nada Cristian muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte muchísimas gracias a vosotros